Pues, en primer lugar, respecto de la primera cuestión relativa al anuncio de la visita de Su Majestad el Rey a Barcelona, pues no podemos decir nomás que nos alegramos y que lo que tenía que haber sucedido es que hubiese acudido a la entrega de despachos de la promoción de jueces hace dos semanas. Pero, cuidado, a nosotros no nos engañan. Nosotros sabemos perfectamente que el Gobierno quiere acabar con la monarquía y quiere dar ese golpe institucional a la Constitución y a la monarquía parlamentaria, un golpe institucional a las instituciones de los españoles. Esto forma parte, pues, de una estrategia, una cortina de humo que, bueno, ¿por qué? Porque efectivamente la pretensión del Gobierno de acabar con la monarquía parlamentaria y de producir ese cambio de régimen constitucional por la puerta de atrás y de forma ilegal no es ni querida, ni deseada, ni esperada por los españoles. Y, por tanto, tienen que ir dosificando sus ataques y sus insultos a la monarquía. Es muy grave que se pueda insultar a la monarquía porque se sabe que la monarquía no se puede defender y que luego quienes salen en defensa de la monarquía sean igualmente insultados por defender a la institución de la Jefatura del Estado, que es el símbolo de la unidad y permanencia de España.